Porque somos los del cerro Para ti, niña leconeros ¡Ay, chiquita! Y escucha, niña, cuando me miras Yo veo en tus ojitos Estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quedas tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Quererte es mi castigo Niña de ojos negros Que boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Niña en tus ojitos Menos no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Oye, chiquita No debes llorar Porque somos Los del cerro Con mucho cariño Con mucho cariño Pero yo soy casado Pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado Con mucho cariño Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Quererte es mi castigo Niña de ojos negros Que boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Niña en tus ojitos Menos no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Porque somos Los del cerro Para ti Niña de ojos negros